¿Cómo ayudar a nuestros hijos a gestionar la frustración? Muy buenos días, soy Silvia Sánchez, psicóloga de primaria, y bienvenidos a los vídeos de este año. Hoy me gustaría abordar el tema de cómo ayudar a nuestros hijos a gestionar la frustración. La frustración es algo que, en mayor o menor grado, experimentamos diariamente, por eso es muy útil saber cómo manejarla. Por muy estructurado que esté el entorno donde se relacionan los niños, a menudo se presentan reacciones de otros que, por imprevisibles o inesperadas, les pueden causar malestar, y es imprescindible saber enfrentarse a ellas de forma eficaz. Por eso es esencial enseñar a los niños a tolerar las frustraciones en lugar de allanarles el camino, dándoles todo lo que piden en el momento que lo demandan. Tolerar la frustración requiere aceptar la situación y buscar la solución adecuada en lugar de rendirse y abandonar. Y esto, en el caso de los niños, vale tanto como para cuando les han quitado un juguete, les han empujado en la fila, les han metido un gol, o cuando están haciendo algo que verdaderamente reta su capacidad y no les sale a la primera. No tolerar la frustración es perjudicial tanto para las relaciones sociales como para el éxito académico, además de afectar directamente a su autoestima y su felicidad. Algunos niños son más resilientes que otros, pero para los que no lo son de manera natural hay una buena noticia y es que la tolerancia a la frustración se aprende con la ayuda adecuada. En mi opinión, todos los niños deben estar expuestos a cierto grado de contrariedad. Esto no significa, desde luego, someterles a un sufrimiento innecesario, sino que les ayudaremos a encontrar maneras efectivas de gestionar la adversidad. Por esta razón, facilitarles la vida en exceso, como ya he dicho antes, no es una opción. No confundamos el respetar las preferencias y los ritmos de desarrollo de un niño con acceder a todo lo que nos pida. Debemos sacarle de su zona de confort con cautela, haciéndoles afrontar desafíos y exponiéndoles un poco al fracaso y a la adversidad. Y así lograremos hacer que ellos vean el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar. Ayudarles a generar la frustración significa afrontarla, saber qué emociones les genera y buscar alternativas para resolver el problema. En todo este proceso, la paciencia y la resolución de problemas juegan un papel fundamental. Si queremos entrenar la paciencia en nuestros hijos, deberemos predicar con el ejemplo. Si ellos ven que nosotros no somos pacientes con los demás, o con nosotros mismos, o en situaciones de espera, no pensemos que ellos van a ser lo más. Su cerebro en desarrollo es mucho más impulsivo que el nuestro y nos necesitan para ser capaces de regularse y esperar sin entrar en pánico y retrasar la recompensa. Y aquí quisiera hacer alguna advertencia. Primero, ojo un poco con el efecto que producen en ellos los juegos online, o el visionado de vídeos o dibujos infantiles, pero sin supervisión del adulto. Porque en cuanto no les gusta lo que ven, pasan, 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 hasta obtener una recompensa buscada. Es decir, no perseveran. En el entrenamiento de la paciencia podemos utilizar la distracción como estrategia y enseñarles a que busquen maneras de esperar sin desesperar. Podemos hablar de los sentimientos que les genera esa espera, el tener que aguantarse sin tener aquello que anhelan. También recordemos que para saber gestionar una emoción hay que reconocerla, ponerle nombre y pensar qué hacer con ella. Este aprendizaje les llevará a entender que hay situaciones que no tienen siempre un final feliz, que no siempre vamos a estar contentos con un resultado. Pero esto en sí no es negativo, sino que les da la oportunidad para gestionar situaciones que no les gustan y hacer esas gestiones cada vez más eficaces. La segunda advertencia es tener cuidado con el tú puedes hacer todo lo que te propongas porque no siempre es cierto en términos absolutos de realidad. Cuando la frustración venga de que se ha propuesto hacer algo o conseguir algo y no le sale, deberemos enseñarle la perseverancia porque aunque no alcance siempre lo que se ha propuesto, perseverar e intentarlo repetidas veces ya en sí es un logro. Fortalece el músculo de la voluntad, la paciencia y la aceptación. Por ello no debemos poner el acento en el resultado final, sino en el esfuerzo. Otro pilar para fomentar la tolerancia a la frustración, como he dicho antes, es ayudarle a generar varias soluciones a un mismo problema. Ante un problema no corramos por favor a solucionárselo, tenemos que enseñarle a pensar a solucionarlo. Que sea el niño que sugiera cómo hacerlo, lo analizaremos y además modelaremos un poco las partes de esa solución. Si tenemos que ayudarle, realmente discutiremos diferentes opciones, cómo actuar paso a paso en el modelado, etc. Por último, pensemos que cuando les enseñamos a resolver problemas, aumentamos la seguridad en ellos mismos y la autoestima, permitiéndoles experimentar las consecuencias naturales de sus decisiones y fortaleciéndose para cualquier situación que tengan que afrontar en un futuro. De este modo, les creamos niños más seguros y más felices. Espero que les haya gustado el contenido del vídeo y les esperamos de nuevo. Muchísimas gracias por vernos.